Con cariño para mi madre querida Ana Rosa en Santa Marta Rita Relia Hernández, la madre de mi amigo Leo Hay entre notas musicales de una guitarra y un acordeón Me nació un sentimiento y enseguida lo volví canción Pa' homenajear a ese ser, a ese ser que la vida me ha dado Pa' homenajear a mi madre en este día muy emocionado Eres madre, eres madre Un rayito de luna que del firmamento bajó a iluminar A iluminarme la vida con cariño y ternura Y hoy estoy tan contento que hasta en estos versos lo voy a expresar Porque yo recuerdo cuando era muy niño de su sacrificio por mi bienestar Y si yo pudiera detuviera el tiempo pa' tenerte eterna siempre en un altar Madre, maravillosa y sencilla mujer que la vida un día me dio Madre, amorosa por siempre te llevo muy dentro de mi corazón Y este homenaje es para ti, guerrera de mil batallas Y este homenaje es para ti, madre querida del alma Claudia Patricia Villalba, la madre de mis amores Oh dale y sospiro, escucha este sentimiento Este día quiero cantarte, ay desde el fondo de mi corazón Estos versos bonitos, muy bien plasmados en esta canción Para que tu sepas madre, que siempre vives en mi pensamiento Y no importa la distancia, para expresarte todo lo que siento Eres madre, eres madre Un rayito de un rayito de un rayito de luna que del firmamento Vago a iluminar A iluminarme la vida Con cariño y ternura Y hoy estoy tan contento que hasta en estos versos lo voy a expresar Porque yo recuerdo cuando era muy niño De tu sacrificio por mi bienestar Y si yo pudiera detuviera el tiempo Pa' tenerte eterna siempre en un altar Madre, disciplina en mi vida A ella le debo todo lo que soy Madre, felicario donde guardo Recuerdo tu impello de mi corazón Y este homenaje es para ti Guerrera de mi batalla Y este homenaje es para ti Madre querida del alma Y este homenaje es para ti Guerrera de mi batalla Y este homenaje es para ti Y este homenaje es para ti Madre, disciplina en mi vida Y este homenaje es para ti Y este homenaje es para ti Guerrera de mi batalla Y este homenaje es para ti Madre querida del alma